Bicentenario presenta Aquellos Años Película de Felipe Casals y Mario Yorca que muestran los hechos históricos que llevaron al poder la persistencia y el triunfo final de Benito Juárez Abajo esos fusiles, los valientes no asesinan Señores, sobran armas y faltan pantalones Con las actuaciones de Jorge Martínez de Hoyos, Julián Pastor y Ernesto Gómez Cruz Ciclo de Cine Mexicano Sábado 20.30 horas Canal 49, el canal de Morelos